Han trabajado en complejas averías de este equipamiento vital para el servicio de hemodiálisis y los 76 pacientes que demandan esta asistencia en Cienfuegos, por lo que no en pocas ocasiones tienen que innovar durante su desempeño. Directamente ya falla en los circuitos hidráulicos, por obstrucciones y todo del mismo funcionamiento, pero también por la vida útil de las piezas de respuesta, que en dependencia de la disponibilidad que tengamos en la provincia, se da la solución o si no, en la medida de las posibilidades, hacer una solución técnica, hacer una innovación. Para lograr tal propósito, la reciente innovación en las celdas de conductividad de estos riñones artificiales suple el déficit de la pieza con el fin de mantener sin contratiempos la asistencia. Nos dimos la tarea de solucionar y sí, salió en perfecto estado. En estos momentos se está realizando un foro nacional que no pudimos incluirle el trabajo porque desgraciadamente está en periodo de prueba. Periodo de prueba con satisfactoria, o sea, satisfactorio resultado y en muy buen estado que quedaron y que los desempeñamientos de los equipos. También se gestionó con el CETI de aquí de la provincia de Cienfuegos, que es el T15, como casi todo el mundo conocemos, para realizar unos carbones, ya que teníamos unas bombas, que son las que mueven el líquido de alisador por casi todo el sistema, de riñón de hemodiálisis y para poderla volverla a revivir, porque eso se gasta y al tener desgaste ya inmediatamente se para la bomba. Aquí se mantiene elaborando buena parte de las jornadas, aunque otros retos le impone la cotidianidad en cuanto al manejo de la técnica en función de mejorar los procederes. Agdiel, por ejemplo, vinculó su tesis de maestría al control de calidad en equipos de rayos X. Para la hora de realizarle la radiografía a los niños, a los adultos, se centre la menor radiación posible que le afecte al paciente, ya que esa radiación afecta al organismo. Entonces es como calibrarle el foco para que sea en la imagen que en verdad se pone en la pantalla. Es un reto, es un reto grande, que día a día lo afrontamos con tremendo empeño, con tremendo orgullo y lleno de satisfacción, porque trabajamos y trabajamos para lograr que cada día haya la menor cantidad de equipos rotos y que todo el resultado del trabajo de nosotros se traduzca en el beneficio de los pacientes. Una de las exigencias del ingeniero como tal es el cuidado, la limpieza, para evitar echarle soluciones para que no se oscurezca el riñón. En este momento estamos recibiendo hasta equipos nuevos, equipos nuevos dentro de la sala porque se hicieron reposición de equipos viejos y realmente los equipos, si no los cuidas, se manchan. Además del funcionamiento, que los equipos no paran. Estamos trabajando de lunes a sábado, el único día es el descanso del domingo. Hace unos días recibimos Santa Clara, que fueron muchos más funcionamientos de los equipos para la planta. Terminaba Santa Clara y comenzábamos nosotros, quiere decir que le dimos más funcionamiento a estos equipos. El ingeniero siempre está constantemente en función del servicio de hemodiálisis y además que somos un equipo, trabajamos en equipo. Dicho que son como una familia. Realmente sí, trabajamos así. Son tres ingenieros que están constantemente con nosotros. Las enfermeras han hecho mucho vínculo con los ingenieros. Además de estar pendientes de ellos de todo, sí somos una familia, somos un equipo. Y es lo que propicia la vitalidad de este servicio prácticamente sin descanso para preservar la vida de los pacientes sinfuegueros. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.